Bueno ya están aquí los icon swap, vamos a ver las mejores soluciones, cómo conseguirlo de manera rápida y cuál vamos a elegir realmente a la hora de que nos salga más rentable gastar estos icon swap en recompensas. Nos vamos directamente a FIFA, la primera lección de todas, lo primero que te tienes que hacer, yo creo que debería ser la de sobre icono básico medio, intercambia 8 fichas, serán 9 y 9, aunque ahora mismo hay un error y desaparece en 25 días. Con esta ya directamente lo puedes hacer apenas que termine la recompensa que están activas en hitos, ¿vale? O sea aquí ya te puedes coger un sobre icono básico y medio, luego con el resto te puedes tocar y coger la de 25 de jugadores de 83 con 5 token, aquí con 3 token, el sobre de 25 de 82 y aquí el sobre de 25 de 81 con 2. Aquí tendríamos gastar los 18 enteros, ¿vale? Los 18 enteros serán en total 18 token y van a ser lo que podemos gastar dentro del juego. Mucha gente dirá, bueno, no me la quiero jugar con el tema de que sea uno para elegir. Si te gusta alguno de los jugadores, el problema es que los jugadores que han metido aquí no son los metas y al no ser los metas, pues bueno, este es que el casillo 89 para gastarte esto aquí. Yo te recomiendo que te haga el Peter Schett, que realmente con la media que tengas en plantilla y 80 o 90 mil monedas te lo puedes hacer y es mucho mejor que el casilla. Ferdinand, que es un buen central, pero no es meta, tiene muy poca agilidad. Overmark tampoco es nada meta, el sobre de icono medio gasta 10 artículos, si quiere a lo mejor en vez del sobre de 25 jugadores asegurados, pues renuncia al de la media 81. No te puedes hacer este, que te aseguras un sobre icono medio de Shaili, que el problema es que es el MCD. Se puede utilizar con poca química de central y eso, pero es que no es nada meta, la verdad. Es un jugador bueno, pero para lo que realmente te cuesta 11 token, yo creo que sales perdiendo aquí si te lo haces. Del Piero como delantero no es nada malo, yo no me lo haría. Y esta primera impresión es primero el que se te va los ojos cuando te meten a un sobre icono medio de 89. Todo el mundo piensa en Cruyff, Eusebio, Pelé, pero hay muchísimos jugadores malísimos como Fernando Hierro y un montón de jugadores más. De hecho, hay 15 buenos y 30 malos que probablemente aquí, intercambiando 13 swap, pues yo creo que es arriesgarte mucho. Yo creo que es mejor un icono medio que ya más o menos lo puedes sacar y 3 sobres de 25 jugadores en total, que son 75 jugadores. 25 de media 81, 25 de media 82, 25 de media 83. Yo creo que eso es 25 jugadores de media 83 asegurados en el evento de la semana que viene. Yo creo que sale mucho más rentable. Zambrota, un jugador lateral derecho para todo el juego realmente. Le metes una sombra y aquí tienes un buen defensa, pero son 14 tokens y renuncias a todo lo demás prácticamente. Y habiendo jugadores como Atal, que ha salido Yves esta semana, o jugadores como Hakimi, realmente, no sé, yo lo veo un poco random wayrun y también es muy apetecible, pero son 17 tokens. Y tampoco es un jugador que tú digas, al principio del juego estaba chetado porque el tiro de fuera del área las enchufaba todas como Messi, pero realmente es un jugador bueno, pero creo que gastar todos los tokens aquí es un poco porro. Y aquí el player pick es de icono básico medio o top, también son 17 artículos, pero es elegir entre dos solamente. Tú imagínate que te lo haces, esperas 30 días para poder acceder a esto, te pegas toda la fumada de jugar. 30 partidos de división rival, los partidos de squad battle, te pegas todo el palizón, te metes aquí y ahora te da a elegir entre Fernando Hierro y Vieri. Realmente es como todo el esfuerzo atesado a poco, de la otra forma está como un poquito más repartido. Voy a repetir para que lo veáis. La mejor solución es el sobre de icono básico que gasta 8 tokens, el sobre de 25 más 83 que gasta 5, el sobre de 25 más 82 que gasta 3 y el sobre de 25 más 81 que gasta 2. Ya decidís vosotros si preferís hacer primero lo de los sobres para intentar rascar algo en el evento y depende de lo que te toque en el evento, sacarte ya aquí la solución del icono básico medio o irte directamente a intentar conseguir otra. Yo para mí es la mejor solución que hay, incluso a lo mejor si no quieres hacerte el de más 81, que son 25 jugadores de más 81 asegurados, que lo mismo te sale un medio 89, un medio 81, un medio 83, un medio 87, que no tiene nada que ver, ¿vale? Que te puedes tocar de todo, lo único que te asegura 25 jugadores de más 81. Para mí es la mejor solución. Y luego aquí en el desafío, en objetivo, ¿vale? En hitos. A ver si he cargado, está el juego petado, está todo el mundo jugando ahora mismo. Bueno, aquí te puedes hacer estos 3 de golpe, ¿vale? Gana 6 partidos, una liga con al menos 8 jugadores de la Premier League de primera adquisición. O sea, puedes meter 11 jugadores de la Premier, pero 8 de ellos tienen que ser de primera adquisición. Aquí, jugadores de la Premier League en directo, con tiros de calidad, 6 goles y 10 partidos distintos con asistencia de jugadores. En 10 partidos distintos, ¿vale? O sea, aquí tú realmente, haciéndote una plantilla full Premier con 8 jugadores de primera adquisición, te puedes hacer esos 3 tokens del tirón. Y aquí en intercambio de iconos, si te hacen un equipo de plata de golpe, de Argentina por ejemplo, y de primera adquisición, te puedes hacer otros 3 de golpe, ¿vale? Te quitas ya un montón, solamente te quedaría hacer, pues, otros 3, ¿vale? O sea, haciéndote con lo de la Premier 8 de primera adquisición y de platas de Argentina de primera adquisición, te puedes hacer 6 tokens en prácticamente a la vez. Eso es una auténtica pasada. Yo creo que esta es la mejor solución a la hora de hacértelo. Yo me lo voy a hacer de esa forma. Si sabía otra forma un poquito más rápida de conseguirlo, creo que no hay, pero si lo sabéis, compartirlo para que la gente lo haga un poquito más rápido. Y no seáis ratillas a la hora de jugar y si os marcan un gol, por ejemplo, en el gol de oro de los partidos de asiste o marca y tal, salte para que cuando te toque a ti también, el rival se salga y no sea muy tóxico a la hora de jugar. Yo creo que eso es imprescindible a la hora de conseguirlo rápido, ¿vale? Aunque ya sabemos que nos encontraremos algún ratillo por ahí, pero bueno. Espero que haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.